Vivimos en una época hiperactiva donde es muy fácil quedarse atrás, ya que los consumidores gracias a la llegada de internet son mucho más exigentes. Está claro que el vídeo es el formato más adecuado para llegar hasta ellos, pero lo que muchos aún no saben es que el Branded Content es el más atractivo por muchas razones. La esencial es que es la manera perfecta de que la gente comparta tu contenido porque interesa. Si partimos de la base de que un minuto de vídeo equivale a más o menos 1,8 millones de palabras, da tiempo de sobra para fusionar tu marca con algo más y de esta forma hacerlo más interesante para el consumidor. Y es que el Branded Content es ya una realidad contrastada, disponemos de resultados que lo prueban, demostrando que es una necesidad para que tu negocio crezca, pues a solo un clic tienes la oportunidad de enamorarte de un producto y adquirirlo al instante, sin desplazamientos. Hoy en día sabemos dónde está tu público, a nivel mundial, por lo que sabemos cómo encontrarles y que nos encuentren, y sabemos que el Branded Content es la mejor forma de conquistarles, y es que todos los posts con links multiplicarán ese número de visitantes por 3 siempre que sea contenido original. Es decir, no solo consigues que vean tu vídeo, sino que además les fidelizas. ¿Qué te ofrece el Branded Content? Más tasa de clics, más visualizaciones, más participación social, 46% más empatía con la marca y 139% más impacto al consumidor. Eh, ¿a qué esperas? ¿Pero de qué forma se puede hacer Branded Content? Hay un abanico inmenso de posibilidades, así que aquí van algunos ejemplos. Y para eso estamos nosotros, para asesorarte y ofrecerte la mejor opción para tu marca y tus clientes, porque ellos no esperan menos de ti.